Por el estreno de Vienteme vamos a entrevistar a Leonor Varela y Benjamín Vicuña, película que se estrena el 21 de septiembre en Prime Video. Primero, cuéntenme con respecto a la película. ¿Qué les pareció hacer esta producción con Chile y Argentina, su elenco? ¿Qué esperan en la llegada con respecto a lo que es Prime Video? Este proyecto nace de un deseo de mi marido, Lucas Cosquín, que es productor y también hace de mi pareja Matías en la película, de hacer una comedia y encontró a Sebastián Schindler, que es un gran director argentino que tenía este proyecto y lo estaba trabajando, trabajando y fue como un match, un encuentro perfecto y lo desarrollaron. Lucas estaba buscando algo para hacer conmigo y rápidamente Benjamín era como el amigo con el que queríamos sumar también al proyecto. Así que estuvo desde la Génesis también, Benjamín, y la escritura se fue haciendo para nosotros, que es un gran lujo que te escriban algo para ti. Y luego se sumó Florencia Peña y la Coca-Gosini. Las expectativas que tenemos para esto... Mira, primero que nada estoy súper agradecida por estar acá en mi país. Llegamos ayer a Argentina, ayer a Chile. Y poder tener esta comunión con el público chileno, con esta película. Vamos a tener otra premier en Buenos Aires, el 19 de septiembre, que también va a ser muy detenido. Sentir los dos públicos, los dos países, las dos culturas, como reciben este proyecto bicultural. Latino, pero bicultural, porque el chileno y el argentino. Y es hermoso poder estrenarlo de manera tan vasta, tan global, con Amazon Prime hoy en día. El 21 de septiembre la van a ver 240 países y la van a poder ver millones de espectadores. Y eso es excitante, es bonito poder... Uno quiere que su trabajo se vea. Así que es un regalo, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Excelente. Benjamín, cuando leíste el guión de Miénteme, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué te hizo querer ser parte de ella? Bueno, es una comedia muy bien escrita, con personajes muy potentes, redonditos, como decimos nosotros. Es un thriller que desde el público lo vamos conduciendo por una cantidad de situaciones que los va sorprendiendo. Y vas develando parte de la verdad de cada uno de los personajes. Entonces hay suspenso, hay acción, hay también secuencias muy graciosas, con mucho humor. Hay también algunos elementos como de dramedy, con drama. Nada, me pareció una propuesta redonda, como decía Leo, también de poder expandir un poco el territorio. Es una película entre dos países y que esto llegue lo más lejos posible, no solo en la región, sino en el mundo. Es una película que va a estar teniendo hablada, muchos idiomas. Entonces, súper, súper orgulloso de ser parte de esta película, que la hicimos, que nació, como decía Leo, de una situación, de una idea familiar y luego nos fuimos sumando diferentes personas, pero con la convicción de querer hacer algo así, algo bien hecho, pero abrazando al género de la comedia, que creo que también se agradece hoy en día. Excelente. Sí, hablando con respecto a lo que es la comedia, Mienteme Igual es bastante pícara, bien llamativa. Leonor, también tiene harta amistad, tiene harto amor. ¿Qué es lo que esperas que las personas se lleven después de ver esta película? Yo creo que lo que hace ilusión, ven acá, con lo que se necesita una película así, es que yo creo que después de dos años de pandemia, de tanta tensión social, de tanta polaridad, la comedia une. La comedia, los sentimientos, verse uno mismo, reírse uno mismo, hace bien y nos puede unir y juntar. Yo creo que eso es algo súper necesario para todos, ambos países, Chile y Argentina, en estos momentos. Yo creo que no estamos, venimos como de mucha introspección y que reírse un rato es la medicina que necesitamos. Yo lo que espero es que el público la pase bien, que disfrute estos personajes que son todos tan honestos, porque nadie es perfecto y nadie es villano. Bueno, no hay buenos ni malos en una película coral, con personajes que son todos matizados, en los cuales podemos reconocernos más o menos en uno u otro. Todos aman, todos buscan el amor, como nosotros, y todos quieren hacerse conectar con el otro, que te quieran. Yo creo que todo lo que buscamos en la vida es eso, del amor, en la aceptación, es que nos vean, es que nos entiendan. Y cada uno de estos cuatro personajes va hacia eso de diferentes maneras, tratando de hacerlo con sus torpezas, con sus debilidades y con sus fuerzas. Yo creo que nadie puede definir mejor lo que acabas de decir, Tolu. Benjamín, cuéntame sobre Julián. ¿Cómo fue interpretar a este personaje que es tan carismático, tiene mucho estilo? Tiene mucho estilo. Ay, qué difícil para ti eso. No, qué bonito, qué bonito, me quedé pensando en eso, que claro, son todos personajes que buscan el cariño, el amor, la aprobación. Y Julián, sobre todo, entendiendo su condición de un chileno viviendo en la Argentina, lejos de lo que podría ser el éxito profesional, viviendo con... Ay, no lo puedo apoyar. Bueno, entonces, fue bonito poder jugar con este personaje que me permitió muchos rulos, como se dice, muchas vueltas, porque nada es lo que parece, porque también hay un juego que el público cae, que tiene que ver también con su origen, su identidad, y instalar, o que la gente pueda conversar y debatir sobre el asunto de la mentira, que es algo cultural, que tenemos menos instalado, de hasta dónde una mentirita puede ser blanca, puede ser piadosa, puede ser perversa, hasta dónde omitir no es mentir, hasta dónde un personaje puede ser, bueno, un pícaro divertido o un mentiroso serial, un delito. Entonces, todos esos matices hacen que este personaje fuera un desafío y también a la vez algo que el público, si bien se va a reír con esta historia, pero algo también va a quedar a modo de reflexión. Perfecto. Sí, esta película tiene misterio, tiene comedia. Tiene aventura. Tiene visión, tiene baracaídas, tiene tenis, tiene sexo frenético, desnudo frontal. No. No. Eso no. Ah, no, lo sé. Bueno, tras haber trabajado con diversos géneros del cine, ustedes dos, drama, comedia, romance, ¿qué género les gustaría explorar en un futuro? ¿Tú? Ay, me encanta la acción. La acción y la comedia juntos. Sí, sí, querés más. No, quiero más, quiero más, quiero más. Me encanta la acción y la comedia, la comedia física con acción. Creo que es lo que más me vuelve cabra chica y como que me hace salivar. Le damos, damos fe de que Leo era una cabra chica y le gusta ponerle el cuerpo. A mí, hablando de cabra de chicos, me gustaría una película de niños. ¿Ya? Sí, me gustaría hacer una película familiar. Es siempre que uno quiere compartir con su hijo, ¿verdad? Porque hay pocas cosas que he hecho, de todas las cosas que he hecho, la mitad tenés que ir mirando con los ojos acá. Bueno, sí, algo que no sé si es una película familiar o algo directamente mezclado con animación, con esta cosa que la verdad que por estas latitudes no ha llegado la posibilidad de hacer algo así con tecnología y poder interactuar con dibujos animados, con monstruos, con dinosaurios, bueno, una cosita así me... Una cosa como Avatar, una cosa sencilla. Una cosa chiquitita. Sí, sí. Pero acá con un cachupín. ¡Cachupín! ¡Cachupator! 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 Ciencia ficción familiar. Yo creo que por ahí iría. Por ahí va. Por ahí va. Me gustó. Excelente. Bueno chicos, ha sido un gusto. Si les puedo pedir también que nos manden algún mensaje para CineBoo con respecto a por qué tienen que ver la película el 21 de septiembre ya en Prime Video. Bueno, tienen que ver esta película bien, TV, porque lo van a pasar bien, lo van a disfrutar. Véanla solo con amigos, con familia. Es una comedia chilena-argentina para descontillarse la risa, para también reflexionar sobre las relaciones, los vínculos, el amor y porque tiene un elenco espectacular. Leo Varela, Flor Peña, Lucas, Cocín y Benjamín. Y Cocaguacín. Y un gran, gran elenco. Así que véannos a partir de este 21, ustedes cliquean y nos hacen ver. En el confort de su casa, vamos a estar ahí con ustedes, así que a disfrutarlo. Genial, muchas gracias. Chao, chao. Aladino.